Ojalá que nuestro señor Kamisama bendiga a todos aquellos que escriben a forma de código cartas de amor para los grandes títulos que forjaron esta industria que amamos, esas secuelas espirituales o esos clones que rescatan fórmulas que las grandes empresas dejaron atrás en pos de traer nuevas experiencias de juego, pero que con el tiempo el resultado es muy distinto a como era originalmente una saga, ya hace tiempo traje al canal uno de estos que era una carta de amor al gran Zipón of the Night y hoy curiosamente te traigo otra carta de amor a un juego de la antigua Konami, si te gusta la saga contra y más específicamente aún disfrutas de las primeras dos entregas de la NES o de la Family, esto te interesa. Super Cyborg fue lanzado en 2015 para la tienda Steam y no hace mucho fue porteado para la PlayStation 4, Xbox One y la Switch, así que tienes grandes posibilidades de jugarlo, si no tienes ninguna de las consolas la versión de PC pide muy pero muy pocos requisitos, de hecho hasta un Pentium 4 puede con él, como ya te habrás dado cuenta este juego podría pasar como un clon de contra, pero no lo tomes a mal, más que un clon podría decir que es una secuela espiritual del Super C y de hecho se siente como si estuvieras jugando la versión europea de estos juegos, ya sabes el Probotector y es que su desarrollador tomó prácticamente todo lo que hizo contra la gran obra que es, si escuchaste bien, su desarrollador, pues este juego fue hecho en un 75% por una sola persona, que aunque bien tuvo ayuda con el música y el arte, pero todo lo demás es de Arthur Games, que como te imaginarás solo es Arthur, y se nota el amor de Arthur a la saga contra, comenzando por los controles que prácticamente son idénticos a los dos primeros juegos de la saga en 8 bits, pero con algunos añadidos que son posibles gracias a tener una mayor cantidad de botones en un control, pues además del brinco y el disparo, tenemos un botón que nos permite disparar una versión más poderosa de nuestra arma, y la cual al estilo Megaman se puede cargar, y de esta tenemos dos niveles de disparo, y el otro añadido es la posibilidad de detenernos y apuntar el arma en cualquiera de las 8 direcciones, y que así sea mucho más sencillo eliminar enemigos que estén en la parte alta o baja del escenario, y estas mecánicas adicionales son un complemento perfecto para la clásica jugabilidad que seguro ya tienes dominada, por lo que no te costará nada de trabajo acostumbrarte, realmente fueron implementadas de una forma muy orgánica. ¿Y qué sería de un juego de este estilo si no representa un reto? Exacto, no sería digno, así que prepárate porque la dificultad es más que digna de la serie contra, al principio tenemos dos niveles para seleccionar, el fácil o el normal, la diferencia entre uno y otro radica en el número de enemigos que aparecen en pantalla, así como la resistencia de estos y los jefes, y si terminas el juego en dificultad normal se te habilita en modo difícil, aunque si me preguntan a mi, yo hubiese bautizado las dificultades como normal, difícil y experto, pues desde la dificultad más baja sentirás un desafío, sobre todo a partir del tercer nivel. En total tenemos 7 niveles, cada uno custodiado por un jefe como ya es costumbre, y en algunos tendremos algún subjefe, cada nivel está ambientado de forma que vayas sintiendo como progresas dentro de la isla donde está emplazado el juego, comenzando con un gran homenaje al juego que toma de base al representar tu llegada en una nave a una selva, donde te aguarda un jefe que resguarda la entrada a una base, y posteriormente una montaña, y más adelante estarás en las entrañas de un gusano gigante hasta que finalmente llegues con el jefe final, todos los niveles están muy bien diseñados, si, hay zonas que están pensadas para que pierdas vidas, pero con habilidad puedes pasarlos bien librado. Otro punto a favor es que los niveles son algo largos pero muy variados, y te prometo que son muy disfrutables, algo que juega muchos a favor es la variedad de enemigos, tenemos un montón de bichos distintos, desde los que mueren con un disparo hasta otros más resistentes, unos mejores que otros en diseño, pero la variedad ahí está, y eso hace que no te aburras, pues las primeras veces que lo juegas no sabes que es lo que te va a salir y te mantiene pendiente de como eliminarlo para seguir adelante, además de que hay varios que te dejan munición de castigo por lo que el juego te mantiene constantemente en alerta y te dará pocos segundos para respirar. Con respecto a las batallas con los jefes, este juego tiene una curva de dificultad marcada, pues las primeras tres son bastante simples, pero las últimas… te aseguro que las primeras partidas que le des al juego te harán querer aventar el control por la ventana, pero no te desesperes, todos tienen patrones de ataque, solo es cuestión de que los analices para que puedas eliminarlos, además como en un buen juego de ese estilo tendrás el apoyo de distintas armas, 5 en total, extraídas tanto en mecánica para obtenerlas como en algunas formas de las mejores armas del Super C, así que te serán bastante familiares, quizá lo único a nivel jugable que le haya faltado es la posibilidad de tener más de un arma, pues esto ya no lo tenía acostumbrados contra a partir de la tercera entrega, pero aún así todo se siente magnífico y en dos minutos olvidarás que buscaste esa opción, además eso le suma dificultad al juego pues al morir iniciarás tu siguiente vida con tu arma básica. A niveles visual y de audio el título continúa con ese amor a la saga contra, visualmente es muy similar como ya pudiste darte cuenta, por no decir idéntico a los primeros juegos, pero con sprites más grandes y detallados y podría fácilmente pasar como un juego desarrollado por la propia Konami y esto aplica también en el tema de efectos de sonido, de hecho estoy seguro que tomó algunos prestados de los juegos de contra como los sonidos de algunas armas o al momento de saltar pues son prácticamente el mismo efecto de sonido, donde si se nota una diferencia es en la música que aunque mantiene la misma línea de contra se siente propia y los temas son pegadizos y te ambientan a la perfección del juego ayudándote a crear en gran forma el ambiente. Y además de esto el juego tiene una característica que pocos juegos tienen actualmente, este título tiene sus propios cheats, así es, tiene su propia versión del código Konami con el que puedes iniciar la partida hasta con 40 vidas, sumándose a dos códigos adicionales que te dan acceso a seleccionar el nivel y el arma, estos códigos te los voy a dejar en mi perfil de Instagram, te prometo que los vas a necesitar, sobre todo el de las vidas pues estas pueden irse como agua, ah, ojalá que tuviéramos muchos más ídulos como este que conservaran toda la esencia de los juegos en los que son basados o que pretenden continuar espiritualmente a esa saga, pero por lo pronto te dejo esta joya de la cual tristemente nadie habló en su momento y de la cual nadie está hablando actualmente, un auténtico desconocido que estoy seguro será de los juegos que pasados unos años les dedicarás una partida una y otra y otra vez, de hecho sé que te ocurrirá como a mí, que cuando tienes ganas de jugar algo de ese estilo, jugarás el primer contra, después el Super C y terminarás con este juego y por cierto, en Steam está a un precio irrisorio, de hecho cuesta menos que un café y bueno, hasta aquí llegamos al día de hoy, muchas gracias por haber visto el video, si te gustó déjame tu like, comentario y bueno ya sabes todo lo demás, yo fui Alex y nos veremos en el siguiente See you later ¡Suscríbete al canal!